Aclarando ahí que solo será un premio el que está para todos los concursantes Aclarando que solo habrá un primer lugar y nada más ¿Esto va a ser? Eh, sería, creo que va a ser después de que se realicen los videos en este canto ¿Esta es la que le robó esto? ¿Qué? Se va, este, ahí es la que le voy a ver A ver ¿Qué es lo chambroso? Después de que subo, parece que 24 horas, también, ¿no? Para, para, este, ¿quién se va a hacer la más like? En los, en el, en el video, ¿verdad? En los, ah, se van a revisar unos cortos De ahí de ellos, después que suban los cortos, más en el video Con la canción que el compa ha cantado Quien obtenga más like en 24 horas Es el que se va a ganar el primer lugar Aclarando Yo lo siento, este, tío ¿Qué dices usted? Yo lo siento por usted Es que mire, mire Le voy a ser bien honesto, aquí tenemos a ¿Cómo se llama? A Gabino Elizalde ¿Qué llamamos? ¿Se acudicó? Tanto, yo Gabino Elizalde, les digo Entonces, ese, ese le va a partir la madre a todos Se puede apostar que este es lo que me ha dicho Vamos a revisar Esto eso, wow, lamento Entonces, no sé si la Jenny La Jenny ya está preparada ¿Quién va a empezar el primero? Ah, este, la Camaro, la Taro La Camaro, la Carolina La Camaro va a romper el hielo Por Dios bendito, la Camaro La Camaro va a romper el hielo ¿Sabías cuál canción va a ser? ¿Cuál canción será? ¿Usted me llama? La Marisela 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 ¿Cuál se va a echar, Karo? La una ¿Cuál canción? El nombre El hijo de la mano Bluetooth Bluetooth ¿Qué es lo mismo que estamos ahí o no? Mi 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 Ok, ok Entonces Estamos Esperando Mientras Karo Conect hará Ya está Karolina Permítanme, disculpen por no ser así un poco más caballerosos Pero Necesito hacer unas pocas preguntas ¿Qué siente usted al momento de que le dicen Mire Karolina A usted le toca echarse una canción de Marisela ¿Qué es lo primero que pensó Karolina? Lo primero que ha pensado es que ya lo tenía que aprender Ajá, pero justamente no me lo aprendí Pero viene con todos los ánimos o no? No, vamos a intentar No se siente nerviosa, tensa? Viene todo un poco Pero viene preparada? Adelante entonces, la vista es suya Oh yes ¿Vamos no? No, 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 no Pausa, pausa Pausa, pausa No, no, pausa Carolina aquí está De estrés, mire, mire Es así, si tiembla, pégese en la pared Porque, por dios, se va a caer con los tacones Peligroso caer, zapotazo Me apaga esa velu Me apaga esa velu Peligroso caer Vol skin Cuando este Hardy no va a olvidar Es si muy B기 No lo trajo Fui, muy mala A cargarlo de mí, su mirada se espalda Pero nunca más lo que fuera así Y hoy sorprendo, que quedó el mundo de ti Que no puedo olvidar Cuando lo quiero, sufro y me muero Una vez más, que no puedo olvidar Y la ansiedad me dice que esa reina va a olvidar Y la ansiedad me dice que esa reina va a olvidar Su mirada es bañada preguntaba por qué fue así Y hoy sorprendo, que quedó Y la ansiedad me dice que esa reina va a olvidar Y la ansiedad me dice que esa reina va a olvidar Y que no puedo olvidar ¡Soloro! Muy bien, muy bien Carolina Ahorita iniciamos con otra preguntita más Para mi que la hizo bien, ¡chingón! A pesar de que dijo el que no se la podía A pesar de que dijo el que no se la podía Pero para mí la ha hecho bien original Si Dios fuera jurado, por Dios que le haya jurado cien, cien patatas para que fuera. ¿Cómo se siente cuando le espera haber cantado esta chulada de canción? Nervioso. No, pero... Sí, pero a pesar de todo, pues, uno hay que hacer lo que pueda. Usted está en el channel, porque aquí hay prueba de todo, tiene que entrarle, mija. Ah, hay que recordar eso también. Cuando tenga un reto, diga Dios, ahorita el channel tiene prueba de todo, a toda honra le dentre, es una viejita. Ok, ok. Bueno, pues, tenemos ahí con Carolina unas palabritas ahí nomás. Una palabritas. Pues sí, no, pues, ahí usted, me da... Usted no ha pasado que siempre cuando... No, mira, ve, así. No le dieron un tesoro de llorar a cantar la canción. Sí, el tesoro sí me dieron de cantarla. No, de llorar. También. ¿Y por qué? Ajá, ¿por qué? Ajá, ¿por qué? Es bien triste. No, no, no. Él es muy importante por qué. Ah, otra cosa más, esa canción es la embriada dedicada para el furidoso que puso Jerez. Ajá, ajá. ¿Ya viene preparada señorita? Ya viene preparada Ahorita me la van a quitar un ratito pero ya va con todo Yo la veo así bastante afligida Palidita pero así es pa? Palidita Nosotros no echamos maquillaje ni nada Yo para mi que para que vamos a competir Si vos me paras que ya es solo No pues es que te van a la competencia ¿Para qué estás? ¿Ya? Ya ¿Cómo se siente? Nerviosa ¿Nerviosa también? También ¿Y cómo va la rola? ¿Cómo va la rola que nos va a deleitar? Este amor perdido De Selena Ah ya ves Mira yo no estaba muy lejos La que anda vestida de Selena va a cantar de Paquita del barrio Y mientras que anda en el que es Reminen va a cantar una de Selena Bueno de todo soy un micro roto Entrale Vamos a dejar para el próximo video Para el próximo Para el próximo Para el próximo Para el próximo video lo vamos a ver Prepárense bien Mija Para el próximo Salud ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!